Nota de color para darle una mano a los emprendedores que con esta época no pueden presentar sus productos en ferias de exposiciones. En este caso presentamos a la señora Betina Carena, a quien le preguntamos cómo hace para desarrollar el blend de los té. Yo desarrollo, diseño blends de té en hebras desde hace 15 años. Trabajo con hebras nacionales, las traigo de misiones, tienen certificación orgánica, las elegimos y una vez por año las hacemos cosechar y las traemos a Córdoba. Desde Córdoba ahí entra en juego mi arte o mi alquimia, diseño y las combino con diferentes flores, frutos o especias. ¿Vienen secas o verdes las hojas de té? No, vienen secas. O sea, las hebras verdes, rojas, negras, se convierten en verdes, rojas o negras de acuerdo a su exposición al sol. Vienen ya fermentadas, oxidadas o secadas. ¿Cuál de todos estos productos fue la que tuvo mayor éxito en la comercialización del mismo? ¿Cuál es la... la gente se enloquece por alguna de estos té? Sí, tenemos dos. Una base de hebras de té rojo combinadas con arándanos, calafate, rosa mosqueta y manzanas de la Patagonia. Ese se llama Wicca y la gente se vuelve loco por Wicca. Y otro, hebras de té verde combinadas con flor de manzanilla, cascaritas de naranja y perfumadas al final con miel. Esos dos. ¿Dónde comercializan estos productos? Comercializamos en todo el país, porque hacemos envíos a todo el país. ¿Qué tipo de negocio? Principalmente en casas de té, lo sirven mucho en restaurantes, regalería y tenemos nuestros locales propios en Córdoba Capital. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Te dejo mi celular, 3517-655-962. Y si no, la marca es Templanza T, nos buscan en Instagram o en Facebook. Y ahí pueden ver las distintas variedades que podés llegar a tener o que tenés vos. En este momento tenemos vigente una carta con 45 diseños propios. Bueno, para ir cerrando esta nota, ¿qué le dirías a todos los habitantes de la República Argentina y gran parte de Latinoamérica para usar este programa? Emprendimientos para Canal Rural. Que se animen a emprender, que ser emprendedora serial, como es mi caso, está buenísimo y que nunca dejen de creer en sus sueños. ¿Cómo te iniciaste? Siguiendo un sueño y siendo muy osada, creyendo. Desde ya muchísimas gracias. Gracias a vos, un gusto. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos a volver a encontrar la semana próxima con más emprendimientos. ¿Por dónde? Por aquí, por Canal Rural Satellita, el primer canal de la tierra en este programa que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor, hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad.